Mientras regresan los hermanos a sus lugares para orar por las necesidades de todos. Padre, te pedimos que todas las necesidades de tu pueblo que tú conoces sean resuelvas conforme a tu misericordia y a tu poder. Bendice a todos los adoradores, alegres y dadores. Multiplica las aportaciones en el nombre de Jesús. Y que tu palabra llegue como la semilla al surco y fructifique a ciento por uno. En el nombre de Cristo lo pedimos y lo recibimos. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos, en la fe. Voy a leer en Efesios 4. Capítulo 4 de Efesios, verso 30. No contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sellados para el día de la redención. Oye, eso viene. Ahora vamos a leer, segunda de Corintios, 1, 21 y 22. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Hemos estado desde la mañana hablando del Ministerio Nuevo del Espíritu. Y hablamos de cómo el Espíritu Santo estuvo antes de la encarnación de Cristo, en Cristo y luego después de la ascensión de Cristo, viniendo al aposento alto. El objeto de la venida del Espíritu Santo es llevarnos enteros al otro siglo, al siglo venidero, del cual Él va a ser el manejador y el que va a aportar el poder, del cual ahora nos presta para el manejo actual en este siglo. Entonces vamos a decir que en el tabernáculo de Moisés, que estaba trabajándose en figura para nosotros, nunca estuvo antes del altar del sacrificio, o sea, el calvario tipificado ahí, la sangre derramada pues, nunca estuvo la fuente antes, ni a la par. Sino después, estaba el altar del sacrificio, desde el atrio, aquí estaba el altar del sacrificio, luego estaba la fuente para llegar al altar del incienso. Entonces quiere decir que el orden ese no puede ser alterado, ya en lo espiritual, no puede llegar jamás el Espíritu Santo, que es el agua ahí, la fuente de agua, antes que el derramamiento de la sangre. Quiere decir que nadie puede recibir el Espíritu Santo si antes no ha recibido la limpieza de la sangre. Cualquier cosa que le alteren, cualquier cosa que le digan al revés, es falsa. Por eso el mundo, de ninguna manera, religioso o no religioso, de ninguna manera puede recibir al Espíritu Santo, porque no le ve, no lo conoce, no es propiedad de Dios la persona tal, entonces no la puede ocupar el Espíritu, no la puede llenar. El Espíritu Santo es como el sello, dijimos, pero el sello de la propiedad adquirida. Entonces la propiedad adquirida, tiene que ser adquirida antes de que sea sellada. Por eso el Espíritu Santo tenía que esperar que el Señor se fuera, porque el Señor vino a terminar la tarea de la, la meta de la expiación por sangre. Entonces la expiación por sangre, sea el Calvario, borra el pecado. Entonces hasta que se consumara ese acto, por eso Cristo dijo, consumado es, entonces ya podía dársele paso al derramamiento de las, del agua, del Espíritu. Dice, hablando de las corrientes de agua viva, hablaba del Espíritu que habían de recibir, oiga, los que creyesen en Él, en Cristo. Entonces, había que creer primero para recibir las corrientes de agua, después. el caso más patético es cuando el apóstol Pablo encuentra en Éfeso aquellos efesianos que no habían recibido la llenura del Espíritu. Y los encuentra como discípulos de Cristo, Hechos 19, y tiene que administrarles el bautismo de agua, tiene que darles la palabra de doctrina nueva, o más amplia, y luego les pone las manos, y son investidos de poder, de lo alto. Esto viene a confirmar lo mismo. Tal vez el caso más difícil de discernir, es el caso de, de Cornelio, que pareciera que al mismo tiempo que está recibiendo a Cristo, está recibiendo la investidura de poder. Sin embargo, nosotros vemos que por lo que ya explicamos, no se puede recibir la investidura de poder si antes no se es de Cristo. Esa es la razón por qué a Cornelio le oyeron las oraciones aparentemente antes de creer. Pero en Cristo. Pero él estaba ya con, como en el judaísmo, como prosélito del judaísmo, cuando estaba clamando a Dios que le alumbrara. Y por eso es que el Señor le dio la investidura de poder para que tuviera el sello de la nueva era. Bueno, eso estábamos explicando en la mañana y ahora tenemos aquí una serie de acotaciones muy interesantes. Yo creo que vale la pena que las miremos porque alumbra mucho. Por ejemplo, el capítulo 4 que decía de Efesios. nosotros nosotros tenemos una exhortación ahí. Cristianos nacidos del Espíritu que tienen a Cristo en su corazón somos exhortados a no contristar al Espíritu Santo. Ahora, muy interesante que usted nota que está hablando no contristeis al Espíritu Santo con el cual ya fuisteis sellados. Entonces, está hablando a gente que reconoce el Señor que ya tiene al don de Dios. la Biblia habla de las riquezas de la gracia y de las riquezas de la gloria. Bueno, la riqueza de la gracia la derramó el Señor en la cruz. Su gracia hizo que derramándose la sangre de Cristo te borrara el pecado. Esa es una las riquezas que vienen de ahí. Son riquezas redentoras, riquezas espirituales, que más pudiera decir nueva vida y más. Pero hay riquezas de la gloria, o sea, del otro siglo. Veamos en parte. Las riquezas de la gloria del Calvario porque dice que veía los sufrimientos Cristo del Calvario y las glorias venideras después. Quiere decir que las glorias realmente, aunque haya gloria ya repartida, no es de compararse con la gloria venidera, la gloria venidera, de la gloria venidera apenas tenemos vislumbres. Voy a ver algunos ejemplos. Cuando vino la fusión del Espíritu Santo que llenó el ámbito del aposento alto y todos los que fueron llenados después, nosotros tenemos que el Espíritu Santo mostraba, por ejemplo, transportaciones sobrenaturales de un lugar a otro como Felipe. Pero usted sabe, Felipe tenía que usar vehículos y burritas y transporte natural, pero esa vez fue transportado del desierto a Soto. No sé qué distancia hay, pero cuando él vio estaba en otro lado. Esta es una muestra de la gloria venidera. Entonces le puedo yo decir que la gloria venidera así nos transportaremos. Pero en la gloria venidera será excluyendo el transporte natural. En la gloria actual, como es prestado, solo es para una ocasión. Y cuando yo le digo gloria venidera no es en el cielo, hermano. Aquí. Bueno, vamos a explicar el Espíritu Santo viene para que conformando la iglesia con todos sus miembros normales y con todos los movimientos y actividades del cuerpo de Cristo místico, un día de estos sea transformado ese cuerpo a otra dimensión. Y en esa otra dimensión vivir las sobrenaturalidades que se van a vivir antes de la vida eterna. En eso está un poco confundida la gente. La gente cree nada más, dice, de acá a la eternidad, ¿verdad? Se muere uno o no se muere, depende qué le toque, según lo que describe la Biblia. Y ya la eternidad dice, no, 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 todavía falta. Hay realidades en esta vida y allá y aquí recibiremos muchas realidades, le dijo Cristo a Pedro, cien veces más espiritualmente hablando y allá en el otro siglo se recibirá la vida eterna. no ahí será la vida eterna, sino se recibirá en el otro siglo la vida eterna, una tercera etapa. Expliquemoslo más. El Espíritu Santo entonces se quedó en la tierra para transportar, hasta transportarnos de este siglo al otro porque en el otro ya se va a vivir una vida completamente diferente, espiritual totalmente, aunque con cuerpos. Yo quiero que usted piense un minuto hermano en la tremenda realidad que nosotros vamos a tener en la otra vida, en el otro siglo. Este siglo es real, usted puede verlo, usted puede palparlo, usted puede aún disfrutarlo si podemos hablar de ese término, pero en el siglo venidero ¿por qué se afanan por darnos cuerpo? Porque no va a ser espiritual en el sentido de como viento, sino que va a ser real. Si vamos a tener cuerpo, vamos a tener puntos geográficos, si vamos a tener realidades a los sentidos, ciudades, que sé cómo van a distribuir allá, aunque la diferencia será tan radical, pero tan radical, que van a ser cuerpos sin sangre. ¿Por qué insistimos tanto en eso de la sangre? ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor nos enseñó que Él vino a tomar sangre como humano, pero para derramarla. Dice que vinimos a tomar sangre, los humanos, a tomar sangre, a participar de sangre que hoy sostiene en la vida. No va a haber luna ni sol a la más. Al no haber fluidos de esta clase que nosotros conocemos, pues entonces seguramente son los que tenemos. Entonces tiene que haber, y la Biblia lo dice en uno de los que nos van a suprimir el estómago, el vientre. Entonces ¿cómo vamos a comer? ¿O no vamos a comer? El Señor nos dio el ejemplo, sí se va a comer. El Señor comió pescado y miel y ha resucitado. Entonces esta transformación bioquímica y de todas las fotosíntesis y todas las cosas que tiene la ecología humana va a permitir una vida prolongada, prolongadísima, hasta el grado de que cuando los que estén viviendo en la tierra se les esté agotando la gasolina de la nueva vida, que no sé qué va a ser, no sé si, no va a ser sangre. Entonces van a tener que comer del árbol de la vida. Serán adanes como cuando Adán no había caído comiendo del árbol de la vida hasta que se lo suprimieron Adán por caída. Bueno, esto nos lleva a que el Espíritu Santo es indispensable, por eso el que no tenga el Espíritu Santo no puede sufrir ese cambio. Se quedaría como gente natural, se quedaría como la gente de acá y como va a haber un cambio radical, se tiene Espíritu en su plenitud. Los siete Espíritus de Dios sobre cada persona, las siete que dejas de Sansón permanentemente en los Sansones nuevos. Gloria al Señor, usted ve que a Sansón no le podía hacer nada a nadie, ni los leones, ni mil filisteos, nadie le podía hacer nada, las puertas de las ciudades eran arrancadas por Sansón, pero mientras tuvo las siete guedejas, siete trenzas, cuando las perdió las siete trenzas, se acabó Sansón, todo el mundo le podía hacer daño, todos le podían vencer, entonces era una inutilidad completa, por eso el hombre natural, el hombre que no alcanza la investidura de poder para esa etapa que viene, no puede entrar, ¿a qué? El que no nazca de agua y del espíritu, de la fuente que está después del Calvario, no puede entrar en el reino de Dios, capítulo 3 de Juan, 3, 3 y 3, 5, de tal manera que es imposible discutir y batallar y esto y el otro y que no hay necesidad del espíritu y que ¿cómo se puede discutir semejante cosa? ¿Se ha dado a polarizar el asunto en señales oculares, en señales visibles o se ha dado a creer que es por la fe pero por la fe que no se tiene que ver nada de esta investidura y las dos cosas están erradas, los dos planteamientos están errados. El uno dice bueno pues yo ya recibí la investidura de poder por fe, muy bien, pero ¿qué señales hay? y los otros dicen hasta que haya señales lo recibiste. La investidura de poder o más bien el acto de bautismo del espíritu puede que ahí estén las señales inmediato dijimos en la mañana pero recibir el don del espíritu el espíritu santo no entra por partes no entra a llenarte la cabeza primero después el corazón un poquito hoy otro poquito mañana como me dijeron una vez en una iglesia venga a recibir el séptimo espíritu me dijeron ya vamos por el cuarto me dijeron ya como que eran rounds de pelea el espíritu no se da por medida dice la biblia o se tiene o no se tiene aleluya bueno bueno entonces en que momento se recibe la llenura fíjese que depende de la era en que estemos le voy a contar a lo menos dos tres casos y usted mismo va a contestarse la pregunta cuando fue lleno Juan del espíritu santo Juan el bautista en el vientre de la mamá bueno entonces no me va a decir usted que ya nació lleno del espíritu porque ahora la cosa cambió pero en el tiempo de Juan cuando Juan estaba en el vientre de su madre fue lleno del espíritu y no había nacido y para ser profeta Jeremías vino profeta desde antes de nacer donde sería lleno sin embargo unos que estaban recibiendo en el capítulo 8 de los hechos después de que Cristo ascendió después de Pentecostés no antes de Pentecostés vamos a ver me voy a colocar después de Pentecostés no había venido sobre ninguno de ellos el espíritu santo dice la aclaración 8 17 entonces quiere decir que aunque viene o puede venir a la par de Cristo del espíritu de Cristo y entrar en la persona pueda ser que alguna persona no le haya dado lugar al espíritu entonces tienen que ministrarle como hicieron en hechos 8 se ministraron y fueron llenos del espíritu y en otro pasaje del libro de los hechos después de Pentecostés estaban los hermanos que ya estaban habían sido llenos en el aposento alto del espíritu santo y estaban amenazados me parece que es el 3 o el 4 capítulo 3 o 4 de hechos y estaban amenazados por los fariseos los religiosos entonces le dicen Señor mira las amenazas y concédenos que con valor prediquemos tu palabra y mientras haces señales maravillas prodigios en el nombre de tu santo hijo Jesucristo y el lugar en que estaban tembló y fueron llenos llenos ahí no dice bautizados con el espíritu porque ya habían sido bautizados en el aposento alto pero ahí fueron llenos como que si dijéramos entre paréntesis fueron llenos otra vez porque se habían vaciado entonces la llenura es un estado en que no hay que permitir que se baje porque entonces va a haber que volver a llenar pero llenar quiere decir darle lugar a que otra vez se expanda el espíritu no que le llegue otro poco de espíritu porque el espíritu santo es persona no es influencia si fuera influencia le llega un poquito hoy otro poquito mañana conforme se vaya es persona la persona no puede entrar por pedazos entonces le llega pero usted le da lugar o no le da lugar y en ese caso usted ve no hablan en lengua no dice nada de hablar en lengua fueron todos llenos del espíritu santo punto sin embargo aquellos discípulos de hecho 19 les pregunta Pablo recibieron ustedes el espíritu santo le dieron lugar en otras palabras al espíritu santo juntamente cuando creyeron con Cristo al espíritu de Cristo no sabemos que hay espíritu santo les faltaba doctrina les dio Pablo la doctrina los bautizó en agua y empezaron a hablar en otras lenguas y a profetizar ahora si queremos entrar en el terreno carismático del espíritu o sea en las manifestaciones sobrenaturales del espíritu tenemos que no solamente ser bautizados con el espíritu sino mantenernos llenos con los frutos de la llanura y entonces se van a mover los dones y entonces se van a mover los ministerios del espíritu y entonces se va a acabar el legalismo de la letra y va a empezar el ministerio del puro espíritu de Dios y la iglesia se pone normal ¿cuántos dan gloria a Dios? lo estoy explicando no contristeis al espíritu santo con el que ya fuisteis sellados fíjese que dice sellados no dice salvados fuisteis sellados para el día de la redención bueno pongámoslo en términos humanos ya usted fue a cancelar la prenda que dejó en el Montepío entonces ya lleva usted su factura de cancelado se la sellaron cancelado vaya a recoger a redimir la prenda entonces usted llega no me quisiera hacer el favor mire que estoy muy pobre denme mi prenda que le trae no verdad que no ¿a cómo llega? llega mire aquí está mi recibo sellado y todo para el día en que lo van a redimir porque ahora no se ha manifestado todo porque no nos han redimido estamos también en el Montepío que Montepillote verdad en este Montepío estamos y entonces ya está cancelado pero tiene que regresar el que canceló y decir mire vengo por la prenda mía y la toma porque ya está sellada sellada para el día de la redención y cómo sabes que está sellado si se tratara literalmente porque viste que pusieron el sello cómo supo el Señor Jesús que estaba sellado en el Jordán porque el Padre dijo desde arriba este es mi hijo lo selló amado me complace por eso notamos que se usan en la Biblia términos diferentes por ejemplo en el 1.21 de Corintios de 2 Corintios el que nos confirma dice Pablo con vosotros en Cristo el que nos confirma la confirmación en este caso sería el que nos da experiencias que solo los hijos tienen por eso Pablo pasaba por las iglesias poniendo repartiendo dones que eran confirmaciones del Espíritu del testimonio de Cristo no era hacerle así era don un don entonces viene y dice que los dones los reparte entonces en aquellos que ya tienen el don es decir los dones para el que ya tiene el don el don es el Espíritu Santo los dones son las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu ahí están ya confirmando que son cristianos claro entre paréntesis pueden haber imitaciones pueden haber copias pero esas se disiernen pero ahora dice más dice y el que nos ungió el que nos ungió es Dios entonces ya vio dadones y unge Dios en que consiste ungirlo cuando el sacerdote de la antigua economía iba a funcionar le derramaban aceite en la cabeza antes lo lavaban en agua y el derramamiento del aceite era la unción como sabía él que estaba siendo ungido le escurría el aceite como sabía que estaba siendo ungido tenía una nube de testigos que veían que le estaban derramando el aceite no podía decir yo ya fui ungido en seco verdad entonces quiere decir que tienen que haber algunas manifestaciones que muestran que el ungimiento ha llegado ha llegado a la persona por eso dice hechos 10 y vieron que recibieron el don igual que nosotros al principio porque los oíamos que hablaban siendo gentiles que se suponía que no tenían nada que ver con Cristo hablaban en otras lenguas quiere decir que el hecho de hablar en otras lenguas tiene por qué quizá una persona que no está hablando en lenguas porque son dones que se reparten está lleno pero ¿cómo lo va a saber? ¿cómo se va a manifestar? quizá se va a manifestar con sermones poderosos quizá se va a manifestar con verdaderas profecías predicando ¿cuántas maneras tendrá el Espíritu Santo de manifestarse? pero oígame bien hermano ¿qué manifestación sería la única que no se había dado antes de Pentecostés como señal de la llegada del Espíritu Santo a morar profetizar profetizó Samuel antes saltar de gozo y alegría lo había hecho David ¿qué más? ver el futuro lo habían visto los videntes lo habían hecho los videntes del Antiguo Testamento ya usted sabe cuál es la única señal que no había sido antes hablar en otras lenguas primera vez Pentecostés por eso no dicen Hechos 10 no dice 1046 no dice vimos que tenían el don del Espíritu porque danzaban ni porque cantaban muy alegres no ni porque estaban orando todo el día sino porque los oímos que hablaban en lenguas extrañas le vamos a dar un aplauso al Señor ahora usted ya sabe el porqué de las lenguas y eso que no le hemos hablado a usted todavía de los dones repartidos de mensajes en lenguas estamos hablando de lenguas devocionales para hablar con Dios pero que de las lenguas repartidas como mensaje para el pueblo que tienen que ser interpretadas y que de las revelaciones y que de esto y que de la palabra de ciencia y que de la fe y que de los milagros y que de las sanidades todo eso se quedó como muestras de la vitrina del siglo venidero para que supiéramos que hoy el Señor nos está mostrando lo que va a haber anticipadamente para que después de creer veamos aquí ahora que va a ser cuando seamos transportados al otro siglo en el otro siglo van a decaer los dones del don ¿por qué? porque no van a haber profetas ya no se va a predecir se va a estar viviendo ¿por qué no van a haber sanadores? porque no van a haber enfermos ¿por qué no van a haber milagros? porque toda la vida será un milagro se sellará al final bueno dice acá además de que nos ha ungido verso 21 dice ungido y confirmado el 22 también nos ha sellado entonces quiere decir que son tres cosas ungido ungido puede ser usted cuantas veces quiera eso quiere decir sentir las efusiones del espíritu los ríos de agua viva pero eso no quiere decir que en ese momento lo están bautizando con espíritu bautizado con espíritu es una sola vez la inicial yo le llamo el starter el arranque del carro no está arrancando el carro usted acá al rato a menos que lo apague ¿verdad? pero usted lo arrancó y se va hasta El Salvador si no quiere parar pero no va a decir usted que cada vez que se detiene en neutro está arrancando otra vez estará cogiendo fuerza con la primera eso sí para los que saben manejar mecánico por eso David decía unjes no ungiste unjes mi cabeza como que si dijéramos cada día me unjes me unjes me unjes me unjes no vamos a cometer el error teológico de una hermanita que por tierna hace tiempo me decía hermano ¿qué será? ustedes hablan de bautismo ¿verdad? sí como no pero ustedes veo que una dicen que una vez nos bautizó el señor sí a mí cada noche me bautiza confundió el ungimiento con el bautismo del espíritu el bautismo del espíritu es que el señor lo toma cuando entra él como el hijo entra en usted lo toma usted y lo sumerge en la totalidad del espíritu y ya tiene usted al hijo y tiene al espíritu santo pero luego usted se da al espíritu y empiezan las efusiones las efusiones del espíritu y empieza usted a tener señales que no tenía antes y empieza usted que cuando ora se siente que le ponen agua caliente en la cabeza y siente en la medida que se esté entregando porque de la manera que usted se entrega a Jesús usted va tomando de Jesús la forma de Jesús el hablar de Jesús el desarrollo de Jesús pero si usted no toma todo de Jesús se queda con un Cristo que no lo llena aunque está ahí póngalo igual porque lo que le pasa al cuerpo de Cristo le pasa al espíritu santo usted tiene que rendirse al espíritu santo como se rindió a Cristo así como también tiene que rendirse en su fe para obtener sanidad aparte de recibir a Cristo quiere decir que no siempre automáticamente que Cristo entra sana usted tiene que llenar otra cuota más de fe sanadora por eso es que hay gente que tiene un Cristo que no le sana y otros que tienen un Cristo que estornudan ya van con Cristo y lo sana yo conozco un hermano del estado de Sonora en México este hermano le dio experiencias tan grandes y duras duras el señor su niño su hijo su único hijo murió de 8 años de cáncer y él oraba y no se componía y se murió el muchachito pero después el señor le dijo que iba le iba a mostrar muchas cosas ahora él ora por sanidad y suceden las sanidades como me dice él pero mire como no fue antes bueno Dios tiene planes verdad porque ahora él estornuda y le va a dar y eso yo lo vi hermano con mis ojos llegué una vez y estaba el hombre con un con un ataque gripal virusal terrible colorado no había ni donde ponerse y le digo pues vamos a a dar a poner algo él no va a tomar algún medicamento me dijo fíjese que yo lo que hago voy luego con el señor y me quita todo yo vi que estaba la cosa bien seria dije tendrá no que yo dude que el señor sana porque usted lo sabe que yo no lo dudo pero a veces uno no se da en la fe y cuando no tiene fe hay que usar muletas y entonces efectivamente otro día llegó sano totalmente sano otro día yo lo vi en la noche con la gran fiebre y ahí que temblaba y así hasta las chamarras temblaban y otro día estaba perfectamente normal entonces la segunda vez que yo llegué me había dado una porque a veces yo voy de un lugar donde estaba a 40 grados bajo cero a un lugar que está como tiquizate y así fue el caso sonora es el clima más o menos como tiquizate y yo venía de Chicago de una reunión de pastores cerca de 40 grados bajo cero que ahí nadie me conocía porque solo veía un montón de ropa con unos ahí abajo de abajo iba yo pero pasé por Phoenix a dar una visita a los hermanos del hermano patricio zarazúa y ahí había frío menor pero como yo me descubrí como estaba más sabrosito me quité toda la ropa y un solo golpe hermano a la cama y tenía que ir a predicar a sonora méxico otro día llegué a sonora dije yo aquí me sonaron porque no voy a poder predicar y entonces me vio llegar el hermano me fue a traer a la frontera de los Estados Unidos y vio que iba yo ahora era el que yo iba temblando sin chamarra me puso las manos encima y seguramente que él hizo más fe que yo porque yo dije ay a lo más de llegar me tomo unas mis pastillitas pero él me puso las manos y cuando llegué iba a sonora no tenía nada bueno pero eso solo es una muestra de la vitrina ¿qué será cuando abran el almacén? en la vitrina están solo las muestras gratis chiquitas y le regalan a uno bueno ya cuando uno entra al almacén pero ahí si hay que pagar y en la vitrina mirando detrás de un vidrio grueso pero cuando abre el almacén les nos va a pasar lo que les pasó a los cuatro leprosos de Samaria ellos nunca habían visto dos monedas de oro juntas nunca habían tenido trajes de lujo solo eran unos pobres leprosos tirados de la sociedad pero el señor hizo el milagro de destruir al ejército a Sirio que estaba rodeando Samaria y los cuatro leprosos dijeron bueno si nos vamos a morir de lepra vamos a morir mejor que nos maten los enemigos y salieron sin saberlo y encontraron que los enemigos se habían huido habían desaparecido pero dejaron todo y los asirios eran la potencia más grande de su tiempo que dejarían hermano todas las monedas de oro de plata vestidos comida la mesa servida y hermano los cuatro leprosos dijeron esto es vida aunque nos muramos mañana y empezaron a comer de todo y todos los vestidos como no se los podían poner todos los enterraron la historia está en en el antiguo testamento y las monedas las enterraron para que no se las llevara otro porque nadie sabía que el enemigo se había ido el ángel del señor los había destruido espantado la noche anterior pero en eso uno de los leprosos dijo hacemos mal no hacemos bien enterrando el todo lo que hemos encontrado vamos avisemosle a los que están muriendo de hambre allá en nuestra ciudad que vengan que nos crean y que vengan detrás de nosotros y llevémosles a mostrar lo que encontramos y se fueron a avisarle a Samaria todo lo que habían hallado toda Samaria se fue a los campamentos así estaremos nosotros en ese día los leprosos habían visto imaginariamente las cosas nada más ahora hasta las tenían enfrente se pusieron los mejores vestidos aunque no les quedaran bien como regresan unos de Estados Unidos los vestidones largos con los pantalones cortados a la mitad pues son para gringones ¿verdad? con unas camisas que parecen pachamas así colgando bueno ¿a dónde va la cosa? va que nosotros estamos siendo preparados por el Espíritu Santo para el otro siglo en donde va a haber de todo así literalmente y entonces habrá cumplido la misión el Espíritu Santo de llevar una esposa de llevar un pueblo lo va a bañar de Espíritu al pueblo de la tierra se derramará el Espíritu sobre toda carne por supuesto toda carne salvada y el mismo fuego que purifica lo salvado porque la fuente después del calvario es para purificar para lavar funde y quema y destruye lo perdido por eso va a venir al final de los tiempos el Dios del cielo con su Espíritu Santo llenándolo todo lo salvado y quemando todo lo perdido los hijos de Aarón Nadab y Abiu sacerdotes legítimos de Dios pero que quemaron fuego pusieron fuego extraño en sus incensarios perdón en sus incensarios el fuego que los bendecía cuando cuando ponían el el asunto en orden el fuego que los purificaba en sus entradas anteriores los hizo carbón cuando pusieron fuego extraño y no dejó Dios ni que los enterraran sus familiares ni que los tocaran siquiera y que ni lloraran que tremendo Dios entonces hubo necesidad que viniera el Espíritu Santo en vez del Cristo de la gloria visible vino vino el invisible y el invisible está dentro de nosotros por eso nos ven a nosotros pero como es invisible el que está dentro de nosotros que es más grande que el que está en el mundo pero nos ven a nosotros Dios tan grande y nosotros tan chicos no nos creen pero se va a manifestar toda esa gloria en el siglo que viene aleluya y esa gloria manifestada llenará de gloria el mundo porque el mundo verá la manifestación gloriosa de los hijos de Dios usted sabe que el Señor llenó de hijos de Dios como hijos del Padre todas las edades pasadas y el Adán que conocimos fue un Adán caído y los hijos de Dios de otras regiones a saber si han caído o no pero si no han caído no los conocemos pero el Señor de la gloria envió a su hijo más glorioso que todos los hijos que habían salido antes para que nosotros lo conociéramos y habiéndolo conocido el Espíritu Santo se encargará de hacernos a imagen de Él y la tarea está por concluirse cuando llegue el último que van a poner el buril y lo van a tallar se acabó la era nueva del Espíritu Santo por eso no se va a poder blasfemar al Espíritu Santo porque es el último vagón de la gracia el que no se suba lo dejó el tren amén amén finalizo por eso es que nos ha sellado y nos ha dado las arras las arras del Espíritu en nuestros corazones déjeme que concluya con eso diciéndole lo siguiente para que son las arras son el anticipo del matrimonio entonces te dice mira te dejo estas arras como garantía de que yo me vengo a casar contigo claro en la tierra pueden dar arras y quedarse solo con las arras los pobres las pobres esperas pero él si da arras si te da garantía la garantía del tamaño del que la da si te da la garantía una compañía que no tiene fondos es como que no estuviera garantizado pero si te da garantía el que tiene todo en su mano todo poder me ha sido dado entonces te garantiza que no hay quien le impida venir a traerte lo crees cuantos lo creen levanten sus dos manos lo cree bien tiene las arras está esperando gloria a Dios viene por usted viene por nosotros gloria gloria a Dios vamos a ministrar al corazón al alma no lo crees solo con la cabeza no lo creas solo con la cabeza créelo para que te impacten en el espíritu y no contristes al espíritu santo que te ha sido dado para que no se te apague para que no te deje de hacer fiesta vamos a ministrarle a su alma el alma es el problema actual del salvo el alma que impide el alma que obstaculiza el alma madura el alma fría el alma que en vez de ayudar estorba le vamos a decir al Señor que trate con ella dígale usted también a su alma que se aquiete que se sujete en el nombre de Jesús Padre que estás en el cielo estamos orando ministrando poniendo este pueblo delante de tus manos benditas para que tú le des para que tú le le trates de tal manera que tu nombre sea glorificado grandemente grandemente Señor que no se vaya a ir nadie vacío que no se vaya a ir nadie confuso que no se vaya a ir nadie confundido ni siquiera momentáneamente que tú le despejes todas sus dudas que le hables a su corazón que le pongas la certidumbre del compromiso en el nombre de Jesús y adelántanos del siglo venidero los poderes que hoy pueden funcionar por la fe gracias Señor porque sabemos que tú lo estás haciendo estás desarrollando nosotros nosotros que no se vaya a ir que no se vaya a ir